como están colegas bienvenidos a nuestra plataforma los vídeos tutoriales de cuadernos punto ap hoy veremos cómo ingresar a la plataforma desde el navegador de google para ello ingreso en esta sección y escribo cuadernos interactivos va a aparecer un primer enlace que dice cuadernos interactivos puede ingresar desde acá o escribir cuadernos punto p que es la dirección url le damos enter y nuevamente estamos acá le doy clic y listos para acceder con nuestra cuenta a la plataforma bien colegas ahora vamos a ingresar con nuestra cuenta en la parte lateral donde dice acá ingresar le voy a dar clic ingresar al ingresar en esta sección de login vamos a tener la opción de acceder con nuestra cuenta de correo electrónico que nos puede brindar la plataforma y contraseña si la tenemos podemos acceder también o crear nuestra cuenta con un correo en gmail donde dice continuar con gmail o con google doy clic y me va a aperturar los correos que yo pueda tener activos por ejemplo voy a ingresar con esta cuenta inmediatamente accedo a la plataforma bien colegas hemos llegado así a esta parte final del vídeo tutorial número 1 muchas gracias nos vemos en el próximo material